¡Suscríbete al canal! 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 Caletao, Domingos, Domingos, el milagrito telefónico en la mañana de hoy para los lectores de la estampa milagrosa. Atención, es el trofeo El Gran Sol, temporada 1997, está retirado el 6, el caballo Toscanelli de la prueba. Esperando el juez el mejor momento para la salida de esta prueba. Arrancan los competidores del Gran Sol, el trofeo está retrasando el caballo Sillonero, queda en el último lugar y penúltimo se está quedando el caballo Gran Gavilán. Viene a la parte interior, el caballo Burkin, con la rapidez que lo caracteriza, dominar por cuerpo y medio sobre el tricampeón que corre el segundo. Tafá se ubica por el centro para el tercero, Gran Ángel busca por dentro, corre el cuarto lugar. En el quinto se viene acomodando Ponte Deumo, sexto corre Mustafá, en el séptimo está tratando de movilizar Cesar Regón junto con él. Está tratando también de avanzar el caballo Gran Gavilán por el centro, está dominándoles la carrera por la parte interior. Tricampeón que se viene en contra de Burkin, Tricampeón toma la prueba, está adelante Tricampeón ahora, ataca Gran Ángel con serias intenciones por la parte interior. Gran Ángel viene pasando al segundo lugar, ataca Tabac por la parte exterior para el tercero, Mustafá busca por dentro para el quinto. En el sexto Ponte Deumo, en el séptimo corre, el caballo New Intelligence por Sargón, Gran Ángel en contra del puntero, con mucha fuerza y acción. El caballo Gran Ángel toma la delantera cuando entraron ya a la recta final, Gran Ángel en la delantera, Mustafá busca por la parte interior y Tabac acumete por la parte externa, Gran Ángel adelante. El caballo Mustafá corre por la balanda en el segundo, el ejemplar Tabac corre tercero, Gran Ángel en la delantera, Mustafá por dentro para el segundo, Gran Ángel domina. Mustafá en el segundo, Tabac en el tercero, New Intelligence en cuartos, le se gana fácilmente el trofeo, el Gran Sol, el caballo Gran Ángel. En el segundo Mustafá, tercero Tabac, cuanto New Intelligence. En el quinto lugar Prime Minister, en el sexto Sillonero, el séptimo es para el ejemplar, era auténtico. El octavo para Sargón, noveno Tricampeón. En el décimo lugar, el caballo Gran Gavilán, décimo primero Ponte Deume. El último lugar es para el caballo Porky junto con Gavilán Dorado. La victoria es para el ejemplar Gran Ángel en el trofeo, el Gran Sol. Récord, pura sangre de los centros hípicos. La pizarra ofrece 900 bolívares, va a estar todo listo mis amigos. El último encuadrero es Hit Dancer, la partida en información de la estampa milagrosa. Todo listo Venezuela, suerte. ¡Partida! En el clásico internacional del Caribe, temporada de 1997, rápidamente el venezolano Lomasti va a tomar la delantera y se pega a la baranda. En el segundo se coloca Ligieri de Venezuela. En el tercero ataca por la parte interior Dardiner de Colombia, a la par del otro colombiano Turbo. Seguidamente en el quinto lugar se está ubicando el Juanadino de Puerto Rico. En el sexto aparece por la parte central la yegua dominicana Suicoli. Seguidamente está aproximándose por la parte central el sonador de Puerto Rico. Luego está corriendo Jim Kelly de Panamá. Más atrás aparece el de Costa Rica, el caballo Lugano. Seguidamente está descontando ventaja Macao de Panamá, Mr. Bayron de Venezuela está penúltimo. Y el otro venezolano Hit Dancer corre en el último lugar. Lomasti dejó 23-2 y 46-4 para 400 y 800 metros. Lomasti domina. Venezuela está al frente con Lomasti en el primer lugar y a Ligieri en el segundo. A unos seis cuerpos en el tercero. Está atacando Turbo de Colombia. En el cuarto lugar viene aproximándose Vardiner de Colombia. Mientras que Hit Dancer de Venezuela descuenta la ventaja desde el quinto. Venezuela está en punta cuando a Ligieri con Valiente se viene a dominar. 71. Esto es una locura el hipódromo la rinconada. Venezuela, Venezuela. A Ligieri está dominando con el Valiente Douglas el trigésimo clásico internacional del que vive. ¡Que suena el alma llanera! ¡Venezuela, Venezuela! ¡Le llevó el clásico del Caribe con el Ieri! ¡Era el segundo de Marti! ¡Era el tercero 5-1! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Y seguidos Venezuela! ¡Se lleva el tiempo récord! ¡El trigésimo clásico internacional del Caribe! ¡Un minuto 47 segundos y un quinto! ¡Marcó a Ligieri con el mejor valiente! ¡Piñolón iluminado! ¡Viva Venezuela! ¡Lanó a Ligieri! ¡107-1 para 1.800 metros! ¡Un revolcón a Ligieri! ¡Lomaxi Gimbranzer! ¡Primero, segundo y tercero de Venezuela! ¡En el clásico del Caribe! ¡Viva Venezuela iluminado! ¡Primera victoria en la rinconada! ¡Primera victoria en el hipógrafo central del país! ¡Y con tremenda demostración! ¡La trifecta es de Venezuela! ¡Dígame el dividendo iluminado! ¡678 a ganador! ¡678 a 390! ¡Placé 390! ¡Lo presentó Antonio Mino Catanese! ¡La dinastía de los cataneses presente en el clásico internacional del Caribe! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención, todo listo para el desarrollo de la última competencia del programa! ¡Distancia 1.400 metros! ¡Retirada la Guanábana y Real Nobleza número 14! ¡Arrancan los participantes de la última competencia del programa! ¡Retrasa un poco la número 12! ¡Despierta! ¡Se quedó en el último lugar! ¡Y también retrasa la número 6 White Diamond! ¡Que queda en el penúltimo! ¡La velocidad es para Flying Jet! ¡La número 1 a tomar la delantera Flying Jet! ¡Faristar avanza por la parte central! ¡Viene para el segundo Lady Raquel! ¡Ataca con Miserice por la parte interior! ¡Ahora se viene incorporando igualmente Reining GIF! ¡Posteriormente corre Trident! ¡Luego estamos ubicando a la número 9! ¡La yegua Gea! ¡Posteriormente queda Escala Real! ¡Se quedó la yegua White Diamond! ¡Junto con Despierta en el último lugar! ¡22-2 los primeros 400 metros! ¡Fly and Jet está dominándoles! ¡La última del 5 y 6! ¡Ataca Lady Raquel por la parte exterior! ¡Se viene en contra de la puntera Flying Jet! ¡Lady Raquel con Fabianita Offord! ¡Acercándose y se coloca solo un cuerpo de la puntera! ¡En el tercero viene Reining GIF por la parte interior! ¡Espanistar corre cuarta! ¡En el quinto viene avanzando por la parte central! ¡La yegua señorita Denise! ¡Cuando se aproximan ya a la última curva! ¡Lady Raquel por la parte exterior! ¡A dominar la sexta Málida! ¡Entra sola en la recta! ¡La yegua Lady Raquel con Fabiana Offord! ¡Dominándoles la competencia! Reining GIF está ensayando atropellada por la parte central y a Escala Real que busca por la baranda ¡Lady Raquel domina la última del programa! ¡Escala Real por dentro! ¡Corre en el segundo! ¡En el tercero se mantiene Flying Jet en el cuarto señorita Denise! ¡Faltan 150 metros! ¡Y les gana la competencia! ¡Fácilmente la llego a Lady Raquel! ¡Con Fabianita Offord! ¡Ganó Lady Raquel! ¡En el segundo escala Real! ¡Tercera señorita Denise! ¡En el cuarto voy a andar! ¡En el quinto Flying Jet en el sexto Gea! ¡El séptimo para Reining GIF! ¡Octava la Imperio! ¡Novena es Panistar! ¡En el décimo despierta! ¡Décima primera suspiro! ¡Trident en el último lugar! ¡La victoria es para Lady Raquel! ¡Número 10 en la sexta de las válidas! ¡Vamos para el 5 y 6! ¡303 bolívares! ¡La superfecta! ¡33.689 bolívares! Gracias por ver el video.